Raúl Gutiérrez, director técnico de Cruz Azul, se mostró satisfecho con el hecho de que su equipo recibirá en casa el duelo de repechaje en la fase final de la apertura 2022, pero aseguró que no se deberán de confiar de la escuadra de León, pese a que en el papel todo indica que la máquina llega mejor que los Esmeraldas. El Cruz Azul como equipo grande tiene que estar, entonces hoy vamos a esa siguiente etapa y un equipo que mantiene un alto ritmo de juego, que tiene jugadores que llegan, León, ya nos enfrentamos a ellos y la liguilla es otra cosa, entonces no podemos esperar un partido similar, hablando de León particularmente. Asimismo el Potro declaró que le entusiasma seguir al frente de Cruz Azul, aunque esa decisión aún no está tomada por la directiva. Siempre tenemos esa visión de cumplir con lo que se nos encomienda y lo vamos a ir viendo, creo que tenemos esas altas expectativas de una posible continuidad y hoy mismo te digo, yo estoy disfrutando mucho todo esto. Para imagen.